Hace algunos días, las declaraciones de Miriam Zelaya, integrante de la caravana migrante que busca ingresar a Estados Unidos, causaron polémica, pues dijo que ella no era chancho, o sea puerco, para comer frijoles. Ahora la centroamericana, que permanece en Tijuana, ofreció disculpas al pueblo de México, que según dijo, ha sido muy solidario. Tómelo en cuenta. Yo mil disculpas, perdón, le pido aquí el pueblo, aquí mexicano, se han portado muy bien. Eso yo lo dije porque me sentí mal por mi nena. Sí, me duele, me duele mucho porque me han hecho bullying y todo. Si yo lo dije eso porque me sentía mal, mal, porque a ella me le dieron el plato de comida a la fuerza. Ella le dijo que no quería porque andaba mal del estómago.